Nos reunimos aquí para llorar la pérdida de nuestro amado Mayadín. Abandonó pronto este mundo. Sé que sentís dolor y pesar por su fallecimiento, pero no deberíais, porque así como todos nacemos del vientre materno, de igual modo todos abandonaremos un día el mundo de los vivos. Es tan natural como la salida y la puesta del sol. Ahora debéis recordar cómo vivió y dar gracias por el bien que os hizo. Y sabed que un día vosotros también estaréis con él en el paraíso. Tengo que hacer algo. Amén. Como sabéis, a este hombre le mató un asesino. Hemos intentado encontrar al asesino, pero ha resultado imposible. Esas criaturas se ocultan en las sombras y huyen cuando alguien intenta enfrentarse a ellos. Pero parece que hoy tenemos a uno de ellos entre nosotros. Su presencia es una burla por la que le haremos pagar. Prenderle. Traerle aquí para que la justicia divina pueda cumplirse. La räume quieras, la buena. ah 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 Quiero ver tus ojos antes de matarte Esta era una mujer ¿Es que esperabas ver a otra persona? ¿Qué brujería es esta? No es brujería, sabíamos que vendías Teníamos que dar tiempo a Roberto para huir ¿Entonces ha huido? No podemos negar tu éxito Has arruinado nuestros planes Primero el tesoro, después los hombres El control de Tierra Santa perdido Pero Roberto tiene otro plan Recobraremos lo que nos robasteis Y nos aprovecharemos de vuestra victoria Almuelín, conserva aún vuestro tesoro Y ya os hemos derrotado antes Ese plan de Roberto fracasará Ah, pero ahora no solo os enfrentáis a los templarios Explícate Roberto cabalga a Arsuf para defender su causa Sarracenos y cruzados unidos contra los asesinos Eso no ocurrirá No tienen motivos No tenían Pero tú se los has dado Nueve motivos Los cadáveres que has dejado detrás Miembros de ambos bandos Al convertir a los asesinos en el enemigo común Vas a ser el causante de la aniquilación de tu orden Bien hecho Nueve no Ocho ¿Qué quieres decir? Tú no eres mi objetivo No te quitaré la vida Puedes irte Pero no me sigas No hace falta Ya es demasiado tarde Ya veremos Gracias Gracias Porque A la única que he matado Como tenía que matar Y en la única que no tenía que matar así Cago en Dios ¡Vamos! ¡Al! Dar a la mitad ¡Det up! ¡Todo es! ¡Todo es! ¡Todo es! Todo es featured ¡Todo es! ¡Traidar un montón! ¡Todo es! ¡FGERMIZ! dime a ver me pasaré toda la saga que esté en pc claro los que no están en pc no me los voy a pasar porque hay alguno de psp por ejemplo y otros cuantos también que no están en pc hay uno móvil hay un assassin creed móvil no se enganchó si osea siempre que esté en pc lo vamos a contar como de la saga era una trampa dicen que el funeral se convirtió en un caos que ocurrió roberto de sable no estaba allí ha enviado a otro en su lugar me estaban esperando tienes que ver a almohadín no hay tiempo ella me ha dicho donde ha ido roberto y cuál es su plan si vuelvo a masiaf logrará lo que quiere y nosotros podemos ser aniquilados hemos matado a muchos de sus hombres no puede organizar un ataque y espera has dicho ella si era una mujer se que es raro pero ya hablaremos de ello debemos concentrarnos en roberto hemos diezmado sus filas pero es muy astuto llevar a su causa ante ricardo y salajadín para unirlos contra un enemigo común contra nosotros seguro que te equivocas eso no tiene sentido esos dos hombres nunca si que se unirán y la culpa es nuestra los hombres que he matado pertenecían a los dos bandos y eran importantes para apos creo que se ve de de la que habla mira hermano las cosas han cambiado tienes que volver a masiaf no podemos actuar sin permiso del maestro ni comprometer a la hermandad creía creía que ya lo habías entendido deja de esconderte tras las palabras malik blandes el credo y sus dogmas es como un escudo él nos oculta cosas cosas importantes tú eres quien me dijo que no podemos saber nada solo sospechar pues sospecho que en este asunto de los templarios hay algo oscuro cuando acabe con roberto iré a masiaf para traer respuestas pero quizá tú podrías ir antes no dejaré la ciudad entonces pregunta a la gente a los que trabajaban para los hombres que maté averigua lo que puedas dices que eres muy observador quizás veas algo que se me ha pasado no sé tengo que pensarlo haz lo que debas amigo yo he de partir ya hacia Arsuf a cada momento que pasa nuestro enemigo me saca mas ventaja ten cuidado hermano lo tendré lo prometo ¿qué es eso? vale por cierto Paula ¿sabes de que juego me han dado una Kay? piensa en Warrior ¿qué juego se te viene a la mente? no es un juego meme que que vimos estaba super barato y dije vaya a ver me lo pillo os mando a la Kay ah si no 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 un juego meme un juego meme en plan meme que que eh ¿me pone hecho que tengo que ir al reino? el albacete Warrior es efectivo y wonder pues si si es si es multijugador en línea si si se llama así se llama así eh ¿quieres que te pasen la Kay y no lo jugamos en cooperativo? por favor por favor vale que si que si que albacete Warrior eh está por todo lo alto será multiplataforma una hoja te imaginas eso habría que mirarlo no si lo sé si lo sé una hoja una hoja una hoja una hoja no no espere aquí no no templario No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, nada, nada, nada. No bueno. No, nada, 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 nada. No hay tiempo lo que安as de erreichtas. ¿Qué? Un momento Os traigo palabras, no acero ¿Presentáis los términos de vuestra rendición? Hablad pues Me malinterpretáis Es al Mualim quien me envía, no Salahadim ¿Un asesino? ¿Qué significa esto? Explícate Hay un traidor junto a vos ¿Y te ha contratado para matarme? ¿Vas a regobearte antes de atacarme? No soy una presa tan fácil No he venido a mataros a vos Sino a él Habla Y juzgaré si dices la verdad ¿Quién es el traidor? Roberto de Sable ¿Mi lugar teniente? Pretende traicionarlos Él no lo cuenta así Roberto quiere vengarse de tu gente Por los estragos que hicisteis en Acre Y estoy tentado de ayudarle Habéis asesinado a algunos de mis mejores hombres Fui yo quien los mató por una razón Escuchadla Guillermo de Monferrat Quería usar sus soldados para hacerse el amo de Acre Garnier de Naplus Con sus conocimientos Adoctrinaba y controlaba a quien se oponía Sibran Pretendía bloquear los puertos Y evitar que vuestros reinos enviara ayuda Os traicionaron Todos recibían órdenes de Roberto ¿Esperas que me crea una historia tan peregrina? Conocíais a esos hombres mejor que yo ¿Os sorprende que sus intenciones fueran tan pérfidas? ¿Es cierto? Mi señor Tenemos ante nosotros a un asesino Esos hombres son maestros de la manipulación Claro que no es cierto No tengo razón para engañaros Ah, pero lo haces Temes lo que podríamos hacerle a vuestra pequeña fortaleza ¿Crees que resistiría ante el poder combinado de los sarracenos y los cruzados? Me preocupan los habitantes de Tierra Santa Si debo sacrificarme para que haya paz Que así sea Nos encontramos ante una situación muy extraña Cada uno acusa al otro No tengo tiempo para esto Debo reunirme con Saladino Y conseguir su ayuda Cuanto más tardemos, más difícil será Aguardad, Roberto ¿Por qué? ¿Qué pretendéis? ¿Es que creéis a ese asesino? Es una decisión difícil No puedo tomarla solo Debo dejarla en manos de alguien más sabio que yo Gracias No, Roberto Vos no ¿Quién sino? Dios Dejemos que el combate lo decida Dios se pondrá de parte de aquel cuya causa se ajusta Si ese es vuestro deseo Lo es Así sea ¡Ven guardia asesino! ¡Vamos! El control es el otro Lo continuo es este el objetivo sigue siendo el mismo no en medio voy a palmarla vamos a intentarlo otra vez usa la carrera libre para escapar de una pelea ya no es el mismo es un cabeza roja y 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 te he mantenido a salvo pero ahora me has quitado la vida y al hacerlo te has condenado a ti mismo y y y y